El día de hoy vamos a rescatar una orquídea que tiene diferentes problemas. Hoy les quiero compartir qué hago cuando las orquídeas están en un estado súper mal. Por ejemplo, esta ha sido atacada por las hormigas, este tipo de cochinilla, que es una cochinilla que es lea más negras. Acá, por ejemplo, esta de acá tiene otro tipo de cochinilla, como una cochinilla pegajosa, y esta va invadiendo sus hojitas de esta manera. Acá, por ejemplo, cuando ella va terminando su floración, entonces se le van pegando este tipo de cochinillas en la parte de arriba de las otras hojas. Y cuando esta va terminando la floración, va teniendo otros bulbos, y estos en la mayoría de las veces perecen, ya que estas cochinillas empiezan a comérselos y empezamos a ver la planta cada día más deteriorada, y en la mayoría de los casos, estas perecen. Para empezar a hacerle tratamiento preventivo o para salvar este tipo de orquídeas, en este caso es una catlella, una catlella rosada, totalmente rosada, con una manchita amarilla del fondo, vamos a empezar a colocarle, digamos, atención a las hojas que tienen más problemas. Por ejemplo, esta de acá, está con una cochinilla que la va atacando, es como un hongo negro, y esta empieza a expandirse y termina con la hoja. Lo que yo les comparto es que hay personas que me comentan que no, ellos le quitan la hoja desde abajo, o sea que no. Hoy les comparto este truco, cogen una tijera y la van quitando de esta manera, solamente la partecita que está mal. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes cogen y empiezan a quitarle todas las hojas, esta planta no tiene con qué hacer su proceso de fotosíntesis, y en la mayoría de los casos, esta se nos muere. Por ejemplo, acá hay algunas manchas que van saliendo y son súper pequeñitas, así para evitar que estas se expandan, entonces vamos a usar un tipo de fungicida. Acá, por ejemplo, esta ya terminó su floración, entonces le quitamos esta parte, este pedacito de acá, y las vamos dejando de esta manera. Recuerden que en esta hoja donde ella floreció, el bulbo van a ser de la parte de abajo. Si cortamos la hoja, este bulbo no van a ser. ¿Por qué? Porque le quitamos la planta madre, todo donde estaba, por eso entonces esta no progresa. Vamos a quitarle esto, esta también. Acá, por ejemplo, cuando esta termina su floración, se le acumulan las hormigas. Cuando las tenemos exteriores, esta también tiene hormigas. Tiene esa araña pequeñita que se va pegando, que es toda pegajosa y que se multiplica muy fácil. Bueno, ya tenemos nuestra orquídea acá, entonces ahora vamos a preparar una agua jabonosa con jabón de trastes, jabón en polvo. Lo importante es que no vaya a tener cloro y la vamos a lavar. Vamos a hacer nuestra agua jabonosa. Yo lo hago con jabón de trastes de la cocina. Cojo un pañito y empiezo a limpiarle hoja por hoja. Esto como anjabonarla, la dejo un ratico para que le vaya desprendiendo todo. Esto hace que las hormigas se vayan. Toda esa cochinilla que tiene adentro, esto se va a ir despegando. En cuanto a las raíces, ustedes las ven muy largas, que ya están como negras. También le hacemos poda de raíces. Todo esto lo podemos ir haciendo a nuestra orquídea para salvarla. Estas plantas, les comparto que son muy, muy fuertes. Son unas plantas que ustedes pueden tener en terapia cuando ya no tienen hojas o por alguna causa o alguna razón. Son plantas que podemos poner en terapias de botella, como lo hemos visto en videos anteriores. Y estas vuelven a sacar raíces y en poco tiempo también volvemos a tener poder planta. Bueno, acá ya tenemos todo esto. Si ustedes quieren, la pueden llevar a un fregadero, a una alberca, la meten allí. Y las hormigas se van a ir también, ya que el jabón es un detergente que ayuda para todo este tipo de planta. Bueno, ahora ya la tenemos acá lista. La vamos a ajuagar. Vamos a tratar de sacarle todo el jabón, ya que está prácticamente enjabonada. Si ustedes quieren, lo pueden hacer con guantes o si no, lo pueden hacer con la mano. Yo acostumbro a hacerlo con la mano porque a veces con el guante no nos damos cuenta y le hacemos daño. Entonces yo lo hago así y listo. Bueno, ahora sí vamos a ajuagarla y a quitarle todo este jabón. Vamos a ajuagarla, a tratar de sacarle la cantidad de jabón que se pueda. Todo el jabón. Vamos a colocarla acá. Ya le corté raíces. Estas raíces también tienen jabón. Entonces la vamos a colocar de esta manera y le sacamos el jabón de las raíces. Ya la tenemos lista. La vamos a dejar escurrir por unos minutos y ya procedemos a plantarla. Ya tenemos nuestra orquídea lista, entonces vamos a colocar la maceta. En la maceta vamos a colocar una bolsa, así como esta, o bolsita de vivero, la que ustedes tengan en casa. Yo acostumbro a colocar esta, los doblez. Y la vamos a colocar de esta manera. De esta manera ella va a guardarle humedad a nuestra cartleya. Y vamos a colocarle el sustrato para esto. Yo le coloco palito descompuesto, pinopátula, ustedes tengan en casa. El sustrato que más se les acomode a ustedes, no es necesariamente que tienen que utilizar este. En el mercado se consigue el pinopátula, le pueden agregar un poquito de humus de lombriz, tierra y listo. Aquí este también tiene carbón, tiene un poquito de canela en polvo. Si no tienen canela en polvo le pueden agregar canela en astilla, pedacitos de canela. Vamos a medir nuestra cartleya. La vamos a colocar de esta manera. Como ya la tenemos lista y ya tiene algunos bulbitos en la parte de abajo que ya están soltando sus hijitos, ya después de que termine la floración, estos todos, las ramificaciones donde ya tuvo la floración, empiezan a tener hijitos en la parte de abajo. Vamos a colocarle fungicida, aparte de todo lo que ya tiene, en las hojas, en la raíz, de esta manera. Y vamos a empezar a rellenarla teniendo en cuenta los hijos que ya van saliendo, de no irlos a tapar. Si no, simplemente los vamos a ir como apretando, de esta manera, para que éste empiece a salir. Bueno, acá tenemos más palitos. Le vamos colocando pátula hasta que ésta se sostenga solida. Bueno, en este tipo de macetas es muy importante que la raíz no les quede tan arriba. Hay orquídeas que las empezamos a plantar y como que se salen del peso. Entonces, tratamos como de presionarle un poquito acá en la raíz para que no se nos salga. Todo este tipo de abono que les comparto el día de hoy es muy bueno para estas orquídeas. Ustedes se fijan y le van colocando, digamos, humus líquido o humus de lombriz en tierra. Esta tierra, cuando la empezamos a regar, se va hacia el fondo y no quedan esos pedazos arriba. Solo se van en la parte de abajo y en la bolsita va guardando los nutrientes y esto hace que cuando la reguemos, ésta se sostenga allí. Bueno, ya tenemos acá. Ahora le vamos a rellenar con el pinopátula, que es como más suavecito, para que las raíces y los hijitos empiecen a salir. Vamos a tener en cuenta que cuando tienen hijitos, se los vamos a dejar destapaditos. Y empezamos a llenarla con este tipo de pinopátula gruesa o delgada, la que tengan en casa. Y listo. Acá, por ejemplo, tenemos gruesa, delgada. Para este tipo de planta grande, le ponemos pinopátula gruesa para que nos pese y esto la podamos presionar un poquito con esto. Yo siempre les comparto que si no la dejan así como consentida, apretadita, ésta no les vuelve a florecer. Entonces la dejamos así, súper, súper apretadita, dejándole este espacio de los hijitos que vayan a salir. Como acá le colocamos un poquito como de tierra, le voy a hacer con un atomizador para despejar la tierra que nos va quedando y ésta quede limpia para el lugar donde la lleven. Ya saben que el cuidado que deben tener con esta planta son muy simples. Entonces, mantenerla húmeda, un lugar apropiado y hacia el lado de una ventana. A ésta le gusta, por ejemplo, yo la tengo con el sol de las mañanas y ésta florece un poquito más rápido. Así ha quedado nuestra cateleya el día de hoy.